Los materiales que vamos a necesitar para hacer este aplique son lana acrílica gruesa, un crochet 4.5, una aguja lanera y una tijera. La medida de este aplique es aproximadamente de unos 7 centímetros. Si lo quieren tejer más grande pueden usar lana acrílica más gruesa o juntar dos hebras. Espero que les guste este video, no olviden compartirlo, suscribirse al canal si no están suscritos y darle like dedito para arriba. Vamos a empezar con color salmón. Hacemos un anillo mágico. Levantamos 3 cadenas que sería una vareta. Tomamos hilado y dentro del anillo tejemos 5 varetas más. Vamos a tener 6 varetas. ¡Suscríbete al canal! El anillo número 6 no la cerramos completamente, lo cerramos con color blanco. Por acá pasamos el color blanco. Tomamos el blanco y lo pasamos. Tomamos el anillo y los hilados y tejemos 6 varetas dentro del anillo en color blanco. Tomamos el anillo y lo pasamos con color blanco. En total vamos a tener 12 varetas, 6 en salmón y 6 en blanco. ¡Gracias! y seis ahora tiramos del hilo más corto en color salmón para cerrar el anillo y hacemos un punto deslizado en la primer vareta, sería en la tercer cadenita ahora vamos a cortar el color salmón y seguimos tejiendo en color blanco ahora lo que vamos a hacer en color blanco es levantar dos cadenitas giramos el tejido y hacemos un punto deslizado en este primer punto que tenemos levantamos dos cadenas y repetimos un punto deslizado en el siguiente punto que tenemos se nos forma como un voladito, sería parte de la barba dos cadenas y un punto deslizado lo hacemos todo en la parte blanca terminamos pasando hilado, cortamos y escondemos ahora vamos a tejer el gorrito con color rojo primero vamos a ocupar estos seis medios puntos en color salmón pinchamos en la tercera cadenita de la primer vareta que sería un punto levantamos una cadena que representa un medio punto tejemos cinco medios puntos de las siguientes varetas como tal vamos a tener seis medios puntos y Gracias por ver el video. Ahora levantamos una cadena al aire, giramos el tejido y volvemos a tejer 6 medios puntos en estos 6 medios puntos de la vuelta anterior en color rojo. Esta cadenita al aire ocupa este primer medio punto de la vuelta pasada. Vamos al siguiente punto y tejemos el segundo medio punto. Así continuamos tejiendo medios puntos. Vamos a tener 6 medios puntos. Ahora empezamos la vuelta número 3 en color rojo, giramos el tejido y hacemos una disminución. Me salto este primer punto, vamos al siguiente y tejo un medio punto. Y seguimos tejiendo los medios puntos hasta terminar la hilera. Vamos a tener 5 medios puntos. En la vuelta número 4 giramos el tejido y hacemos otra disminución. Nos saltamos el primer punto, vamos al siguiente y tejemos un medio punto. Y seguimos tejiendo medios puntos. En total vamos a tener 4 medios puntos. Y así vamos a seguir tejiendo hasta que nos quede un solo medio punto. Cuando hacemos el último medio punto, pasamos hilado, cortamos y escondemos. Si lo van a hacer para corgar pueden levantar varias cadenitas, de esta manera, unas 20 y tejen un punto deslizado para poder corgar. Terminamos con el punto deslizado, pasamos el hilado y escondemos. Ahora vamos a usar color blanco, vamos a tomar un poco y vamos a girar en dos dedos 3 vueltas o 4. Cortamos. Y vamos a cortar otra tirita para hacerle un nudo en esta mitad. Y vamos a cortar otra tirita para hacerle un nudo en esta mitad. Y luego lo que voy a hacer es pegarlo con la maquinita de encolar a esta altura. Antes de hacer los detalles del ojo, lo que vamos a hacer es el pompón del gorro. Hacemos un anillo mágico. Y dentro del anillo tejemos 6 puntos. Una vez que tenemos los 6 medios puntos, tiramos del hilado más corto y cerramos con un punto deslizado en el primer punto de estos 6. Pasamos el hilado, cortamos y escondemos. Yo este detalle lo pego con la maquinita de encolar. Para los ojos lo que voy a hacer es como una letra A. Voy a utilizar hilo de algodón fino. Y sino acá. Y sino acá. Y sino aquí. Vamos a amenities que vamos a hacer. Así lo vamos a repetir de este lado Luego hacemos un nudo en la parte de atrás Y así queda este aplique Papá Noel terminado Súper rápido de hacer y fácil Espero que les haya gustado este video No olviden compartirlo Suscribirse al canal si no están suscritos Y darle like dedito para arriba Gracias por ver